A través de un video difundido en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se establecerá un acuerdo de coinversión con el gobierno de Canadá para la rehabilitación de las 60 plantas hidroeléctricas de nuestro país. Fue el resultado de una reunión de trabajo con su gabinete energético y funcionarios del gobierno canadiense, así como directivos de la empresa estatal de ese país, Hidroquebec. Hidroquebec. Es Manuel, arroba López Obrador barra baja, December 19, 2018, esa es la buena noticia del día de hoy, vamos a unirnos, se va a firmar un acuerdo de cooperación entre Canadá y México para modernizar nuestras hidroeléctricas, va a haber una coinversión, esto va a significar aumentar nuestra producción eléctrica, potenciar lo que ya tenemos modernizando las hidroeléctricas con las tecnologías más actuales. Es algo muy oportuno porque ya no podríamos, ni es la intención crear nuevas hidroeléctricas, si no están utilizadas a plenitud, la verdad es que están nuestras presas, nuestras hidroeléctricas subutilizadas. Esto significa más producción y significa también precio, menos costos para bajar en el mediano plazo el precio de la energía eléctrica, el precio, como se dice coloquialmente, de la luz al consumidor, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El plan energético y la promesa de Nueva Refinerías Canadá, señalaron los representantes de este gobierno participantes en la reunión, tiene una gran experiencia en la generación de energía eléctrica a través de plantas hidroeléctricas y en la rehabilitación de las mismas. Experiencia que pueden aportar en este caso al gobierno de México. AMLO anuncia planes del sector energético en México ante petroleros. Es una posibilidad que agradezco muchísimo de poder llegar a un acuerdo de coinversión en los activos existentes donde podríamos traer un valor agregado a lo que es la tecnología. Muy orgullosos de poder estar con este nuevo gobierno, extremadamente activo, fuerte, con personas de gran capacidad, apuntó Jacqueline Mongrout, vicepresidenta ejecutiva de Hidro Quebec Internacional. El embajador de Canadá en México, Pierre Alaria reveló a su vez que han existido acercamientos en este tema con el nuevo gobierno desde que fue electo. Señaló que Canadá podría respaldar las acciones que se emprendan en México no solo para rehabilitar las plantas hidroeléctricas sino para la distribución en transporte y transmisión eléctrica, y para optimizar la calidad de la red nacional. La reunión se realizó, de acuerdo con el video, en palacienacional.tefo.llh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!